Parece que hoy te he visto por primera vez Nunca me habías mostrado tanta timidez Entre tú y yo ahora existe tanta distancia Tengo la corazonada que no eres ni mi mujer ¿Quién eres? Eres ángel o demonio ¿Quién eres? Ya no se te puede hablar ¿Quién eres? Tantos años que vivimos ¿Quién eres? Y no te puedo tocar ¿Quién eres? Tener a esa mujer que he conocido Dime qué te ha sucedido Merezco una explicación ¿Quién eres? Y es que nunca me has mostrado ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tanta timidez ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tengo la corazonada ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y no te puedo tocar ¿Quién eres? ¿Quién eres? Has cambiado tu manera ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y tu forma de mirar ¿Quién eres? Hoy te quiero más que nunca ¿Quién eres? ¿Quién eres? No me importa el esperar ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Gracias! ¡Gracias!